Hello, hola hola, boletín informativo. Bueno, os cuento, en toque de color, en la web de toque de color, hay novedades de Sleek, ¿vale? Van a traer tres paletas nuevas, la paleta Respect, la paleta Sparkle, versión 2 y la paleta Supreme, ¿vale? Esas tres paletas en toque de color. En ELF regalan una exclusiva paleta 24Ks, valorada en 19€, por todas las compras superiores a 19€, desde hoy mismo y hasta el 31 de diciembre, ¿vale? En Sephora tenéis el 20% de descuento, creo que en toda la tienda. Solamente en compras online. Y la oferta finaliza el 20 de enero, ¿vale? Tenéis que poner el código EXTRA20 para que os hagan el descuento, para que os apliquen el descuento en la web. Y en Kiko, que he estado esta mañana, supongo que ya lo sabréis, tienen todas las sombras mono y los lápices de ojos. Las sombras a 3€ y los lápices a 2,90€. Por si os queréis pasar y echarle un vistazo, también lo podéis hacer online, ¿vale? Lo que pasa es que os cobran los gastos de envío, ya sabéis. He comprado unas cositas que os enseñaré en un haul que grabaré mañana y os lo enseñaré a partir de la semana que viene, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y creo que en principio nada más que yo recuerde. Creo que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!